Esta igual manera, que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente, pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente, hacen otro Esta igual manera, que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente, pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente, hacen otro que está igual manera Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente, hacen otro que está igual manera Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Hacen otro que esta igual manera Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Hacen otro que esta igual manera Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de agua ardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Hacen otro con este igual manera Que le den cumbia a la gente Con ese es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de agua ardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Que le den cumbia a la gente Con ese es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de agua ardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Hasta en otro continente Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de agua ardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Hasta en otro continente Igual manera Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente, hacen otro que esta igual manera Que le den cumbia a la gente, con ese es suficiente, brilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente, hacen otro que esta igual manera Que le den cumbia a la gente, con ese es suficiente, brilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente, hacen otro que esta igual manera Que le den cumbia a la gente, con ese es suficiente, brilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente, hacen otro c*** de igual manera Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente, hacen otro c*** de igual manera Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la muerte Que le den cumbia a la gente Hacen otro que esta igual manera Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la muerte Que le den cumbia a la gente Hacen otro que esta igual manera Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de agua ardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Haten otro que esté igual manera Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de agua ardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Haten otro que esté igual manera Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente, un poquito de agua ardiente, pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente, hacen otro que esta igual manera Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente, pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente, un poquito de agua ardiente, pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente, hacen otra